Ante la muerte de un joven obrero ocurrida en Obras de Zapal el viernes de la semana pasada en la colonia El Cuesillo, el director general de la paramunicipal Enrique de Laro Maldonado señaló que la empresa subcontratada se está haciendo cargo de los gastos del deudo. Por ahora, siguen las supervisiones de obra y materiales para que se hagan las labores asignadas y control de la calidad, además de pedir a las constructoras que estén alertas ante cualquier anomalía que se pueda presentar. Se tuvo en el Cuesillo, comentar que la compañía, la constructora efectivamente tiene un contrato con Zapal. Hemos estado muy de la mano con ellos en este tema, que la verdad lamentamos mucho la pérdida de la vida de este chico. Obviamente ellos están haciendo cargo de todo porque propiamente es así como lo tenemos estipulado en la ley. Nosotros seguimos con los protocolos. Tenemos diferentes supervisiones de obra. O sea, la que propiamente obedece a los materiales, que se haga lo necesario, que se cumpla con la calidad de la obra como se especifica desde un momento que se asigna o se contrata. Sin embargo, bueno, y por otro lado, también tenemos una supervisión en temas de seguridad que se venía o se viene cumpliendo. Aquí cuál es el tema. Hablamos con los constructoras que desconfíen mucho, que tengan mucho cuidado, que sean observadores de todo lo que les rodea porque de alguna manera están trabajando en vía pública y bajo tierra. Entonces, todo este tipo de acciones que igual al interior en Zapal llevamos a cabo porque también nosotros hacemos muchos trabajos de este tipo. Entonces, obviamente nosotros también ya estamos viendo la posibilidad de implementar que los cursos de capacitación en este tema de seguridad incluyamos a contratistas. El tema de los contratistas, bueno, pues luego, ¿qué sucede? Que hay gente o no tienen una continuidad de trabajo y despiden gente y si ya fueron capacitados, pues de alguna manera esa gente a lo mejor se les va. Y bueno, pues también estamos buscando la forma de que ellos tengan así mismo sus propias capacitaciones. En cuanto a qué fue lo que ocurrió el día del percance, el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León comentó que el tubo desgastado donde se trabajaba tenía humedades que pudieron haber provocado el deslave. Lo que pasa es que, recordando un poquito ahí el tema, era un socavón. Nos salió, ya tenían una semana ahí trabajando. ¿Qué sucede con los socavones? Pues la verdad es que ya es un tubo totalmente desgastado, el cual sí genera ciertas humedades alrededor y esto, pues de alguna manera, quieras o no, reblandece la tierra, ¿no? Por eso hablaba de tener cuidados con eso. ¿Cuánto más se estará retrasando la obra? No, prácticamente ya estaban terminando y prácticamente esta semana... Agregó que la empresa que fue contratada para realizar la obra de rehabilitación ya tenía al menos 10 años trabajando con Zapal y esta es la primera vez que ocurre algo similar. Para Noti13, Luis Rivera. Gracias. 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 Gracias.